El ciudadano tiene que ser el centro del debate. Nosotros tenemos que pensar en el ciudadano. Esto no es una conversación para beneficiar a un sector, es decir, a una empresa en particular. Esto no es por los taxis, esto no es por las plataformas, esto es por los ciudadanos y para los ciudadanos que son los que tienen que escoger en completa libertad. La tarea del Estado hoy es garantizar que el ciudadano pueda utilizar cualquiera de los dos servicios de manera libre, pero con un cumplimiento de unas normas mínimas que garanticen la seguridad y la protección. Colombia tiene un reto gigantesco y es de actualizar las normas a la realidad que la innovación ha traído. La innovación ha venido presionando un cambio gigantesco en los últimos años a los estados y los está retando. Pero para poder hacer esa actualización, nosotros no podemos pensar como en el pasado. Para resolver los problemas del presente, pensando en el futuro, no podemos utilizar las herramientas del pasado. Y crea la nueva categoría, por eso digo que hay que crear nuevas herramientas para resolver los problemas del presente de cara hacia el futuro. No adaptar las herramientas pasadas para que quepa lo que hoy se creó porque no cabe. ¿Y cuál es el nuevo modelo, la nueva categoría? El transporte privado de pasajeros intermediado por plataforma. Pues hoy estamos frente a una cancha completamente desequilibrada. Mientras los taxistas tienen que asumir una cantidad de costos, pues las plataformas no. Y el estado debe garantizar justicia y equilibrar la cancha. Las plataformas no pagan IVA. Que eso es una falacia. Lo paga el ciudadano y lo recauda la plataforma y se lo entrega al país. Más de 150 mil millones sumados entre todas. El estado se va a cohibir de recaudar un dinero que necesita con una reforma tributaria que hoy nos clavó a todos porque no hay plata. Cuando podemos hacer que las plataformas puedan operar con reglamentación para traer impuestos a Colombia, equilibramos la cancha, creamos nuevos mecanismos de trabajo digital y nuevos mecanismos de transporte de ciudadanos. ¡Gracias!